¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Veo juntito a mí, si algo en mí cambió, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a mí. ¡Qué bonito, amor!